¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es el piloto profesor y el día de hoy vamos a hablar con la balata. Hola señora balata, ¿cómo está usted? Bien, pero es que me acuden de que soy muy chillona. Por ahorita vemos. Bandita, como bien lo dijimos en el principio, el día de hoy vamos a hablar de las balatas y este clip está patrocinado por yononcarcel.mx y aquí pueden chicar precios y varias cosas. Ok bandita, vamos a hablar primero de las balatas. Muy bien bandita, pues les presento la balata. La balata está compuesta en dos partes. Esta que es una mezcla o aleación de materias fraccionantes que son las partes de sacrificio en el disco y esta parte que es la parte metálica donde asienta el cáliper, el pistón del cáliper más bien, y es lo que hace presión contra el disco. En esta mezcla hay varias formulaciones que poseen cerámica, metálica, bajan cerámica, híbridas, entonces, y ya para competencia eso es otro boleto. Pero por ejemplo, si ustedes quieren una balata de alto rendimiento y de trabajo y que les debe ser metálica, con el riesgo de que puede llegar a rechinar si ustedes fatigan los frenos. Si ustedes lo que no quieren es ruido, entonces tienen que buscar una balata cerámica. La cerámica no chilla, pero no da el mismo rendimiento o durabilidad que una balata metálica. En cuestiones de durabilidad, algunas balatas premium traen un indicador de desgaste, que es como una lamita, que es en cuanto llega a tocar el disco, empieza a rechenar, o si uno rechena hace un ruido muy fuerte, que eso significa que ya está avisando que se requieren cambiar. En este caso, por ejemplo, si todos vemos la profundidad de este, donde está mi dedo, que es la parte de desgaste, y es donde se ve esa vetita, la balata debe tener más o menos, lo mínimo necesidad para trabajar como 3 milímetros, de la base hacia acá. Si no, ya no es seguro. Una frenada de pan y cuando este metal, a esos 2 milímetros se puede llegar a desprender, por eso es recomendable no dejar que llegue hasta 2 milímetros y cambiarla. La durabilidad de las balatas, pues, depende de qué tan patones sean ustedes, el peso del coche, muchas variables. Se recomienda revisar frenos cada 5 milímetros, o cada 10 mil, dependiendo cada cuando hagan su cambio de aceite. Pero bueno, este es más o menos así una balata. Las balatas vienen en paquetes de 4. Este es un juego de balatas delanteras. Técnicamente se recomienda rectificar el disco, cuando se cambian las balatas. No se sabe si vienen, el disco viene perfectamente bien alineado, por eso se recomienda rectificarlo, y hacer el cambio de balatas. Lo más importante que deben ustedes saber es, deben de cambiar su líquido de frenos. El líquido de frenos es hidroscópico, entonces absorbe agua. Este se debe cambiar cada 20 milímetros, o cada 2 cambios de balata. Y así como más componentes que iremos viendo en un video más adelante del sistema de frenos, como las ligas de cal, y el líquido de polvo son muy importantes, ya que al ser partes de desgaste, generan mucho polvo, mucho calor, entonces tiene que darse un mantenimiento bueno, porque ya es una parte fundamental del auto. Este, pues bien banditas, espero que les sirva, cualquier duda pueden dejarme un comentario, y con todo gusto los contesto. Seguimos, bye. Bueno, como ya vimos la información de las balatas, pues bueno, ustedes pueden meterse aquí, a unioncarservice.mx, y ahí con gusto pueden cotizar a su coche a las balatas, ¿vale? Seguimos en contacto bandita, portense bien, y frenen, bye.